Amigos, estamos compartiendo una vez más parte de lo que es de cocina, vamos a comprar ahorita Esto es directamente para esta familia humilde, sencilla y a la vez muy especial Como lo de la familia de Marvin, niños Roselia Ustedes se han dado cuenta, ellos pues, tenían una casita bastante bajita Y ahora se han salido con la bendición de Dios, pues hoy en día ha cambiado bastante Cosa de que ya tiene una casita nueva, muchas personas le ayudaron con sus camas, colchonetas, mesas y todo esto Entonces en esta ocasión pues, nuestra amiga Iris, ella mandó una ayuda para que le compremos, perdona, le compremos trastes Entonces lo estamos haciendo ahí, trastes, el plan de ella era comprar una mesita, pequeña, bastante sencillita La idea de que yo tenga una mesita, pero gracias a Dios en primer lugar y a las buenas personas que ya se lo logramos comprar Entonces le expliqué yo a doña, a la señora Iris, perdón, que eso ya se lo compramos Entonces ella dijo, bueno, Colón, quiero que tú decidas qué puedes hacer ahí para lo mejor de ellos Entonces, compañero, pues decidimos que trastes sería algo muy bueno, ¿va tú, Chopina? Muy útil, ahí, muchas bendiciones, ya que estamos aquí, este, comprándole de lo que son trastes para la familia de Marvin Ya que una buena amiga dijo de que compráramos... Iris, ajá Iris Domínguez dijo ella que compráramos de lo que es... Unas mesitas, unas mesitas Unas mesitas, pero un amigo, gracias a Dios también... Sí, claro, sí Este, mandó para lo que es las mesas, entonces ahorita ya no le vamos a comprar más mesas Lo que estamos haciendo ahorita es comprándole trastes porque eso también es muy útil Ah, sí, claro Y a la vez es muy servicial para ellos porque me imagino y yo he visto cuando hemos llegado ahí ellos están comiendo Simón, a veces no hay Unos que otros están comiendo el primero, se turnean, así mismo lo hacían con las mesas Sí, es cierto, no tiene trastes suficiente Gracias ahí A ver lo tuve entonces, tuve ahí pues ya explico un poco de cómo está detalladamente la familia está viviendo allá Muchachos, ¿y el plato de estos plásticos en calidad? Ajá, es que... O sea, vamos a llevar... Miren, pues sería bien llevar estos plásticos, ¿por qué? Porque no hay niños Llevar esos plásticos Ajá, porque hay niños y los botan Entonces eso no se quiebra, va a vos Se cambia, llevamos de China, lo quiebra y se terminó totalmente Y a la zona más económica, mucha China más caro también nos alcanza entonces Y a la vez se quiebran y ya no Y esto mirá, no más hondos Y eso ya llevo Ah, ya llevas? Ah, bueno, está bien entonces Servidora, muchísimas servidoras, vasos Ya llevo Vasos, eh, ya ve Voy a llevarle un pichelito de... Juga, uno de sus sarténes, mira Ya le echaron su sartén Tienes un pichelito de... Ese grande, ¿o qué es lo más? Ese es, sí está bien Está más adecuado, lo veo yo Y este también, no sé Vale 32, ¿qué tal? Muy raro Sirvemos. ¿Es más? Mira, Wynchan llevando los vasos ahí. Simón, le echemos. ¿Quién más? Tenedores, ¿Verdad? Muchos. Un chido, ¿eh? Un chido, ¿eh? Un grande, ya chido. Un chido, un chido. Muchos. Tenedores. Hay tenedores, ¿eh? de este chile servidora, 20 vale esto 20 vale esto no, era la docena ah, la docena, me he asustado no lo foto bien la cámara y donde 20 la docena que calor, por dios santo amigos, aquí está haciendo un calor estamos volviendo a los tiempos de Adán y Eva aquí estamos durmiendo toda la noche en pelota porque está haciendo un calor calor, calor, bárbaro esos amigos les quieren venir a pasear aquí en Guatemala traiganse un ventilador de una vez porque aquí no se puede dormir vasos, vasos ya una tabla un colador ya una haría para ser el café un pinchelito un pinchel y más, y más, y más hay variedad, miren hay variedad de todo vamos a ir por acá o se me vendrían las camarillas eso es vamos a ir ah, sí una cafeterita aquí vamos a llevar un pinchelito todo tamaño almorceras si, sería bien si, mucha una almorcera que calor mucho por dios santo yo espero estirando agua ahí detrás agua, no agua 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 dice agua ¿está lo que es, mucha? ¿está lo que es? 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 para el centro de la mesa ¿está lo que es? ah, ah voy a ver ¿está lo que es? está bien bueno ¿está lo que es? ¿está lo que es? ¡ah, sí! para tortillas Simón, Simón, Simón Simón, Simón, Simón ¿está lo que es? mira, Mompi ¿cómo decían los ate, muchachas? Jesús borneó a Monchito ¿cómo decían los ate, muchachas? ¿cómo decían los ate, muchachas? de niños, no sé por qué pero, Jesús borneó a Monchito a ver, que Jesús nunca lo escuchó yo sí, lo jugaba a muchos patojas son cosas, muchachas, de infancia no paga atención ¿un pinchel? ah, sí, sería bien pinchelito para el suazo para el suazo ah, que buena onda miren, muchachas, que bonito Simón, llevémosle, llevémosle clarines, clarines ¡ah, no, 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 no! metelo en el cuento este está más bonito 45 por algo vamos por algo oh es por algo vamos a ir y más, muchachas, llevamos ahí ¿cómo irnos a revisar? llevamos de eso porque mira, está más grande, Colón ¿por qué? todos los vasos llevamos ahí ajá, uno de eso sí, está mejor y eso está muy caro, mira está más grande este el verde está más grande le va a caber más Simón simboleta bueno, amigos así es como estamos haciendo las compras de trastecito por acá yo recuerdo hicimos algo así similar con la hibri, muchachas ¿se acuerdan? ajá pero ellos vinieron, no ¿qué vale eso? 12 sí, eso para echar azúcar para azúcar, está bien estamos sudando fuerte fuerte por aquí ¿qué más vi? ¿qué más vi? ¿qué más vi? ¿qué más vi? quiero revisar ¿qué más? para tener una idea llevo pichel, una tabla, vasos, colador colador, un cuento para raspador, cuchillo, tenedor, cucharas, cucharón y sartén pichel algo más pichel y un guacal algo más guacal un guacal ¿qué más? sí qué calor qué calor qué calor ahora imagina la plaza si que estaba siguiéndolo aquí el mismo una licuadora una licuadora vale esa licuadora Vamos a ver un chat de ofertas, supuestamente, y así va de la agencia, y nos está engañando mucho a uno. ¿Y eso es tú? Tal vez me va a agarrar. Encendedor. 100% seguro, panchado, ajá. O sea, tira fuego. Ahí está, mira, te dije, encendedor. Es para las estujas eléctricas, o eléctricas, digo yo, de así. Y tú vas a agarrar algo. Aló, 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 decía. Para la radio. Muchaos sopladores. Ah, esto, ahorita de la boca. Un soplador y un, y un, ¿saben? Soplador, ya. Ahí ya, soplador, no. Soplador no hay, soplador. Esta calidad, muchachos, que saca. Ahí está, ese es amor, miren, muchachos. Ese es amor, miren, a ver si te dan cuenta. Ajá. ¿Y más, muchachos? ¿Y esto qué es? Escurrido. Escurrido, pero ya ahí va. ¿Y más vi, chale, lojazo, por ahí? Tú vas, mucho. Ahí van los manchucadores, manchucadorcito. Este, ¿qué más? Sí, sí, sí. Un chico, ya llevamos platos, de platos así. Así, mira, como para hacer promesa. ¿Quieres ver? Ajá de veras para asar el pollo. bueno entonces es así como estamos haciendo las compras llevamos o sea llevamos lo más servicial como por ejemplo vasos platos pinche a su café ya no sé qué más me tiró a todos abajo y la calidad de soplador va bien no va a haber un casaco y llegas el paro con ese calor que hace llega llega quiero ver hay que batir huevos si batidora para batir huevos yo con un teléfono lo hago yo pensé que mi ojo era sí sí probando sonido vamos a ver más en más que más que más que más esta es la única área de cocina de cocina para que le echen el fijo y el arroz y el pollo si para que el esposo vaya a trabajar y le manden ahí Bueno amigos míos, es así como estamos haciendo las compras y nos dejamos acá para todos, nos despedimos chicos, algo que decir ahí, baby, Lunga, Wincho, Poneri, Adayaba, Iris, Iris, Dominguez ha colaborado mucho con varias familias, Dios la bendiga, verdad, Lunga, vas a votar, vas a votar. Me asustó, gracias a Iris Dominguez por esta gran ayuda que has dado aquí a esta familia, espero que Dios te lo multiplique donde quiera que estemos en tres y bendiciones para ti amigos. Así es, entonces el plan era comprar las mesitas, pero como ya las compraron, gracias a Dios, otro sucriptor ayudó anticipadamente, pues que buena onda, nos celebramos, entonces dijimos, nos pusimos a pensar quién necesita, entonces. Entonces, ah, mira, vamos a ver qué andan buscando. ¿Qué han hecho? Tú vas a preparar los talos, acá te casas. Ah, va, entonces decidimos, vamos a la decisión de comprar, gracias para ellos, yo sé que les van a servir, les van a servir, les van a servir. Ahí agradecemos a esta gran amiga, Iris, ya que Iris, adiós, gracias, va a ella de buen corazón, ha mandado algo para la familia esa, entonces, nosotros les vamos a hacer la entrega de los tres, pero que dijo que compraron, este, mesa, pero ya otro suscriptor fue que le compraron. Y así mismo, este, han sido varios suscriptores que ya le han ayudado a nuestro amigo Martin, entonces, se los agradecemos ahí a todos los que nos están viendo, saludos, que Dios me los bendiga siempre, Dios me los guarde. Así es, a nuestra amiga, muchas gracias y bendiciones por colaborar con esta familia que sí nos necesita. Sí, no, pues agradecemos el apoyo, de igual forma, todo está siendo público, entonces, la segunda grabación, muchachos, les va a hacer la entrega a ellos, así que va a estar muy contentos, satisfechos de lo que estamos haciendo por cada miembro de esta familia, especialmente el peloncito, el niño. Saludos, muchachos, nos dejamos, adiós, adiós. Saludos, muchachos, bendiciones. Ya, solo esto. Ya, hoy.